City Field, me encanta, sentí una energía super positiva en este estadio, excelente. Hola Michael, qué placer, te quiero, yo también, yo te quiero mucho, yo también y te agradezco tanto que haya subido en el momento en que yo bajaba, pero no podía bajar completo sin poder o sin atreverme a llamar al Pachá, para que tú y el Pachá se den un abrazo, Pachá ven acá, ven acá, ven acá, este, hey, Pachá, déjate de chuchería, que Marcos es un buen hombre, un buen hombre, como tú. Ante 40.000 personas, City Field, domingo 12 de noviembre, Félix Cabrera, Pedro Zamora, en la mega, lo hicieron posible, Fernando Villalana, el artista más grande de la historia, lo dice, para ti, Mayimbe, ¿cuál es el mejor? Michael Miguel o el Pachá. Aplauso para Michael. Javier Lamarca, aplauso para Michael. Pachá, pérate, 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 pérate. Usted me hizo una pregunta a mí, ¿verdad? Perdón, perdón, usted me hizo una pregunta a mí. Para mí, el mejor presentador de todos los tiempos ha sido Maiko Miguel. Hermano, hermano, a quien le reconozco enormemente, ese cabrajo que es el chile se preparó, se preparó el chile. Gracias, que Dios me lo le diga. Yo admiro, respeto y quiero a mi querido Fernando Villalona. Pero aquí en Nueva York y en Estados Unidos todos estamos claros que el mejor es el bachado. Señores, todo es amor y paz aquí en Nueva York. Gracias.